El correo llegó en 1892. El primer estafetero fue Ángel Tiscornia. El registro civil llega en 1892 y la comisaría en 1905. Ricardo Chena fue el primer comisario. La primera partera con título oficial fue Margarita Juvergia. Hasta entonces, los nacimientos los atendían dos comadronas, en el pueblo Dominga Bagliente y Derré, conocida como la Reginota, y la Abuela Riva en el campo. Los médicos vendrán un poco después. El doctor Constante Belmondo, italiano, y el doctor Francisco Sarli, también italiano. La única información que se conserva sobre ambos es lo consignado en sus respectivas lápidas, en el cementerio de Caniada Rosquín. Allí figura que Belmondo nació en Turín en 1877 y murió acá en 1912. En cuanto al doctor Francisco Sarli, se cree que su fallecimiento ocurrió en 1913, porque entonces hubo en la zona una verdadera epidemia de peste bubónica que provocó muchas muertes. Una de las primeras farmacias fue la de Rianzi y Pérez, en 1914, luego de Carlos Perotti, y en 1919 la farmacia italiana de Octavio Cardón. En 1923 se crea la primera sucursal del Banco Provincia de todo el interior Santa Fe Silla. Poco a poco surgen nuevas edificaciones. La villa María Teresa. El chalet de Garita. La casa redonda, hecha por constructores italianos. Y aunque parezca una paradoja, el crecimiento se advierte, incluso en el cementerio, en sus construcciones. Este había sido creado en 1901. Al lado de las primeras sepulturas, muy sencillas, llama la atención, en las décadas del 20 y del 30, el despliegue de panteones y sepulcros, que hablan de un alto poder adquisitivo de ciertos pobladores. Por el 1900, aparecen los cafés o bares. De entre los primeros, se conserva aún hoy el Mayo. Otros bares de principio de siglo fueron el Roma, el Plaza, el Colón y el Central. En 1908, con la fundación de la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo, nace un nuevo lugar de encuentro. Su primer presidente fue José Brusa. El primer club de Caneda Rojín fue Juventud Unida, fundado en 1910, con Fernando Carnevales como presidente. El principal deporte allí era el fútbol. Llegamos a la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la mujer empieza a tener una actividad pública. En nuestro pueblo, se crea el Centro Recreativo de Señoritas, aproximadamente en 1918. Lo preside la señora Pedrana y organiza veladas literarias musicales en la sociedad italiana. Son los inicios del teatro en Caneda Rojín. En 1920, se introduce una verdadera institución en la vida de esparcimiento rojkinense. El baile de los conscriptos, que era muy popular y duraba todo un día. Se bailaban valses, polcas, basurcas, lanceros y también tangos. Por esos años, los años 20, comienza el cinematógrafo. Introducido entre nosotros por un tal Poratti. Era el biógrafo. Donde pasaban las vistas, las películas del cine mundo.